FUE TITULAR UN BUEN TIEMPO Y DESPUÉS FUE PERDIENDO LA POSICIÓN EN PUEBLER EN UN LIDERAZO, VAMOS A VER, ARRENCA DINAMITE, METE SERVICIO, CABEZAZO, OTRA VEZ EL GRANDOTO DE JONATAN DOSANTOS, EL DEL SALTO URUGUAY, SIN EMBARGO LA PELOTA SE VA POR EL FONDO, NO ALCANZA A DAR DIRECCIÓN Y LO SABE, HA DEJADO IR VARIAS, Y AQUÍ VIENE JONATAN OROZCO SPIDERMAN DANDO DIRECCIÓNES, VAMOS A VER AQUÍ EL TOTEN, VEAN EL BALÓN CON VENTAJA, CABECEO ESPANTOSO ME QUIERO CARLO. Es que no sé para qué saltó, porque el balón va abajo y obviamente cuando salta, coge la pelota abajo, entiendes, cayendo más que todo, buen servicio ahí de Pablo, prácticamente fue un pase.